Bueno, antes de nada debo confesar que no conocía a esta ganadora del Miss Olimpia, jamás había habido nada sobre ella, así que me confieso un auténtico en alfabeto en lo que respecta a la vida de esta buena mujer. Todo lo que os comente de ella no va a ser por experiencia propia, sino por lo que he encontrado de ella en las redes. Que he de decir que no es mucho, la verdad. Ritve Elomaa, o Kike Elomaa, nacida en Lokalati, Finlandia, en 1955, se graduó en enfermería en 1980 y en su país natal fue cantante de pop. Hace ya unas cuantas primaveras de eso. Pero centrémonos en su carrera como culturista, que es lo que nos interesa en este vídeo. Fue la segunda ganadora del Trofeo Olimpia, concretamente en el 81, arrebatándoselo a Rachel Maglis, quien lo recuperó al año siguiente. Obviamente ha sido la culturista finlandesa más exitosa de la historia de su país, hasta el punto de tener una competición con su nombre. De hecho, ha sido la única no estadounidense en ganar el Olimpia hasta el año 2000, en el que ganó los pesos pesados la ucraniana Valentina Chepiga. Entró en el Hall of Fame del culturismo en 2001. Además del oro en el Olimpia del 81, ganó ese mismo año los campeonatos europeos y los mundiales. En el 82 en el Olimpia quedó tercera y quinta en el 83, año en el que finalmente se retiró de la competición. Como curiosidad cabe destacar que en 2011 entró como diputada en el parlamento finlandés, así que en parte su trayectoria emula la de Arnold, aunque sí a menor escala. Ya sabéis que siempre al final del vídeo os dejo imágenes de alguna competición o rutina de poses de la persona en cuestión, pero he de decir que me ha sido imposible encontrarlo. Sí que he conseguido imágenes suyas de una entrevista para la televisión, así que os dejo con ello. Sin el audio original, eso sí, que intuyo que la mayoría de vosotros no tiene un nivel de fines suficiente como para entenderlo. Bueno, y si lo tenéis, enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!